Música Te cantamos hoy vulgarla, encendida la lamparilla, que iluminas nuestros pasos al servicio del Señor. Te cantamos todas juntas, compartiendo nuestra vida con los pobres de esta tierra, como nos dijiste tú. Música Luz guarda más tu intuición, luz que siempre gana seguir en el sol. Luz guarda más, viento de amor, como nos olvidamos tu voluntad. Música ¿Qué es lo que escribas cuando alguien te dice que escribas a un peruano? Según una encuesta realizada por el Instituto de Integración, 8 de cada 10 peruanos han vivido o experimentado una situación de racismo alguna vez en su vida. Sí, muchos peruanos son víctimas del racismo. En toda Latinoamérica el racismo es un problema vivo, pero en Perú incluso más. Entonces, ¿me estás diciendo que un peruano es racista con otro peruano? ¿Aunque suene tonto? Sí. Perú, al igual que muchos países latinos, es bastante diverso. Y esta diversidad, en vez de aprovecharla y darnos una oportunidad de progreso, estamos haciendo que nos condene. Música 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 Todo el mundo baila el ritmo de mi tierra, todo el mundo canta la música en mi selva, Música Las papillas moverán, sus cuerpitos al copas, invitándote a bailar, ellas no pueden parar. Música 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 Este es el ritmo de mi selva Para todo el Perú Explorión Todo aquí es ambiente También alegría Carnavales, fiestas y algarabía Los cuantillos moverán Sus cuerpitos al copas Invitándote a bailar Ellos no pueden parar Los cuantillos moverán Sus cuerpitos al copas Invitándote a bailar Ellos no pueden parar Changareco y bailarán La pandilla danzarán Citareco y cantarán Todo está en mi selva Changareco y bailarán La pandilla danzarán Citareco y cantarán Todo está en mi selva Mueve por el color Mueve, enero Mueve, enero Mueve, enero Mueve, enero Changanaku y bailarán, la pandilla danzarán Citaracu y cantarán, todo está en selva Changanaku y bailarán, la pandilla danzarán Citaracu y cantarán, todo está en selva Changanaku y bailarán, la pandilla danzarán Citaracu y cantarán, todo está en selva Changanaku y bailarán, la pandilla danzarán Changanaku y bailarán, la pandilla danzarán Tenía siete años apenas, apenas siete años ¿Qué siete años? No llegaba a cinco siquiera De pronto unas voces en la calle me gritaron ¡Negra! 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 ¿Soy acaso negra? Me dije ¡Sí! ¿Qué cosa es ser negra? ¡Negra! Yo no sabía la triste verdad que yo escondía ¡Negra! Y me sentí negra ¡Negra! Como ellos decían ¡Negra! Y retrocedí ¡Negra! Como ellos querían ¡Negra! Y odié mis cabellos y mis labios gruesos Y me di apenada, mi carne tostada Y retrocedí ¡Negra! Y retrocedí ¡Negra! 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 Y pasaba el tiempo Y siempre amargada Seguía llevando a mi espalda Mi pesada carga Y como pesaba Me lací el cabello Me polvé la cara Y entre mis entrañas Siempre resonaba la misma palabra ¡Negra! 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 Hasta que un día Que retrocedía Y que retrocedía Y que iba a caer ¡Negra! 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 ¡Negra soy! ¡Negra! ¡Sí! ¡Negra! ¡Soy! ¡Negra! 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 ¡Soy! Doy el adelante No quiero ¡Lasear mi cabello! ¡No quiero! Y voy a reírme de aquellos Que por evitar Según ellos Que por evitarnos algún sinsabor Llaman a los negros Gente de color ¡Negro! ¿Y de qué color? ¡Nebro! ¡Y qué lindo suena! ¡Nebro! Al fin, al fin comprendí Al fin, ya no retrocedo Al fin, avanzo segura Al fin, avanzo y espero Al fin, y bendigo el cielo Porque quiso Dios que negro a sabache Fuesen mi color, y ya comprendí Al fin, ya tengo la llave ¡Negra soy! 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 ¡Negra soy!